Bueno, este... 800 votos. Quiero felicitarte, tú, Alfredito Adame. Te llevaste, creo que, como 10.418 mil mentadas de madre contra un voto. Pobrecito, vetado, sin trabajo. Y para que alguien deje negocios contigo va a estar muy cañón. La verdad, ¿hasta dónde eres tan imbécil, eh? Fíjate nada más. Te llevaste entre las patas al mismo partido político, hasta el registro perdió. Y obviamente todos los candidatos que estaban ahí han de estar muy felices contigo. ¡Bravo, idiota! ¡Bravo, imbécil! ¡800 votos! ¡Gracias por ver el video!